El Señor se acerca ya Cristo viene, Cristo viene, gloria al príncipe de paz, gloria al príncipe de paz. Juan bendita la esperanza del retorno del Señor, regocijese la tierra, pues ya vuelve el salvador. Cristo viene, Cristo viene, gloria al príncipe de paz, gloria al príncipe de paz. Cristo viene, todo anuncia que su día cerca estará. No clamemos la esperanza, el Señor se acerca ya. Cristo viene, Cristo viene, gloria al príncipe de paz, gloria al príncipe de paz. Cristo viene, gloria al príncipe de paz. Cristo viene, gloria al príncipe de paz. Cristo viene, gloria al príncipe de paz. CC por Antarctica Films Argentina